2 con la vuelta si no le pasan en la curva con ese huevo tan frío el prieto pero tú y él vamos ¡Vamos! ¡Muy, yo me pongo a robar! ¡No importa! ¡Para ganar a otro banco a todos! ¡¿Qué pasó?! él está ahí preguntale si... ¿Cuántas personas me traen? ¡Cinclino! ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡No sé cuánto! ¡¿Cuánto te va a comer eso?! ¡Que cuánto te va a comer eso?! ¡Ven de lado yo lo he! ¡Socorro! ¡Me llamo de llave! No va a respirar Japón en el cilindro, está caliente Y ese es el que tiene, mira 12, 12, chorro, ay mi madre Miren, miren, chorro, es que es palomo Es que es palomo, agarrame ahí Eso contenido maestro Y para acá que está quitado el baile Yo no le eche de todo Diablo, chorro, te dice que el chorro es tuyo Yo tengo uno así Este, 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 dándole Y mi gator, mosquitos Se lo llevó Se lo llevó Moquito, el gator ahí Cállate tú Mira 1998 Mira, mira Miren, hay pocas de vino No, vamos a tobcar la niña Sí, es la revancho en la casa Ya, chévanse ahí Mira, porque tú vienes de llover Pues no prende el lado Pedro No, ¿no es que? ¿Qué es lo que? ¿Tú está caliente? Eso está caliente. ¿Qué vamos a hacer con la mujer que tú tienes, mi loco? Bueno, trabajalo. Ya, pues le puse en el pitón en la mano. Me llevo mosquitos el gato, le loco. ¿Qué está pasando? Mire, vende mosquitos. Vamos a vender el gato, porque estoy seco. Me llevo, por favor. Mírala. Busca uno, fabrica tu número. Puedes sacar el grupo a la tarde. Te voy a hablar. No los apontean en la bolsa. Ahí va, padre. Mira, todo es como ahí. Están dando. Son de las 300. ¿Cómo vas tú? Mírala. 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 Trae el cilindro, ¿para qué es la mía, la anilla? Mira, la cajita ahí. Trae el cilindro ahí. ¿Quién quiere ver el cilindro? ¡Chorro! ¡Paga, chorro! No, 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 no. Se la arreglan, uno tiene que mirar por un mínimo. ¡Voy mía y se trae con el matiz que gira! ¡Uy! Ahí llega un papá ahí, ¿no? ¿La quiere venir? ¡No, no, no, no. ¡Tá para atrás y se trae con el matiz que gira! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Uy, por arriba! ¡Uy, por arriba! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Métame el pitón, pa! ¡No, no, 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 no! ¡Para dentro, esperate! ¡Ja, wey! ¡Mira, no! ¡Mira esa mierda! ¡Mira,ibilities! ¡Córro, no se la lleve, chorro! ¡Córro, no te la lleve! 25 tanto que el chorro le corre a ese motor como así claro y ya no sufre ya lo ven el grano si la regla eso es bobinas no ahora perdió ahí mi miento porque tienes torre de la mamá luego lea las reglas corriente y tata que la gente es de bobinas que te lo diga a usted y a usted y a todo el mundo no me gusta espérate 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 no tiene nada mentira no tiene nada quícame el plato no tiene nada que es el tormillo no tiene nada te digo una cosa te digo no te digo no no te dice plato Me dice plato. No, no. No, no. Ahí no dice plato. Ahí no me hablo de plato, me voy. Ahí no dice plato. A mí no me hablo de plato. Venga, ven, dame. Ahí no dice plato. Venga, me está el plato. Venga, me está el plato. No se está mirando. Venga, no se está mirando. ¡Aca todos los recorreros! ¡Aca todos los recorreros! ¡Ré, ré! ¡Voy por la regla! ¡Ré, tu cintorre! ¡Déle las cápsulas! ¡Venga, chile! ¡Voy, wey, wey! ¡Está grabando, está grabando! ¡Ey, wey! ¡Puede tú, canta, wey! ¡Me tiro suya! ¡Vamos a buscar mecánicos que tú dices con gente y cata! ¡No a tu colegas! ¡Puede tu colegas sin plata! ¡Corriente y cata! ¡No a tu colegas! ¡No a tu colegas! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Cilindro y X! ¡La corriente, a buscar la corriente! ¡Corriente de aceite original! ¡Intato! ¡Vamos, a ver! ¡Ya no hablo de plato como quieras! ¡No hablo de plato! ¡Ahí no hablo de plato! ¡Ya! ¡No hablo de plato! ¡No hablo de plato! ¡La corriente! ¡No hablo de plato! ¡Corriente de aceite! ¡No se me aplata! ¡Y abajo como dices! ¡Vamos, ya! 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 que para que haya demasiada gente para que haya como quieras esperate antes de hablar Tenga corredera o no tenga corredera perdido El dice permiso nadie habla El original intata Bobina puede ser leo Intata La bobina 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 No deja hablar por favor Mira No se mienta Corredera Pero fíjate de algo Tiene en dos lugares Corredera No esta corriendo Tiene en dos lugares Mira Ese lado no tiene Y si no tiene no ruedas Por la rueda Como yo dice Porque no le metí un plato nuevo Porque cuando hacemos una bolsa de plato Más de esa vuelta ¡Más de esa vuelta! Más de esa vuelta No me duele en el bar de ella La quiera no le duele Buja, baja, baja la última con gaby pero que fue uno de ellos la gente de payas yo lo acabo de que esos motores lo pueden echar los 50 de 15 y tienen problemas esos motores con esto estándar y lo que ganan de ellos y le pone tres rayos 2 camiones para abajo en la meta, a terror, 2 camiones, 2 camiones, y una jeepeta, y la jeepeta estaba a mitad a mitad, y yo era para allá, para el medio, todo el mundo ha sido un brazo abierto, 2 camiones para abajo a terror, para que te clave. Yo trabajo por viajes, yo trabajo por viajes, voy rápido, esta es la vaina más rara, que tú ganes y tienes que estar callado. Iglesia, a lo mejor, por tu carro no te lo quieres. No sé si me ha sido yo que me lo ha ganado, mira, es el primero que se va para afuera, ese de una vez. No te importa, y lo que ha ganado, es que se le importa a él que le caiga grasa. Mira, te van a hacer como le dicen al gordo allá. Fue coño, que usted no es mecánica. Come aceite, coño. Seca los ojos. Están como que se van a venir a otro hombre en una carrerita. No, ya tú ves que tú no eres rey, supongo que tú no quieres dejar la otra cosa. No, 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 no. Pero te entiendo. Ustedes están como que no quieren que se hacen. Tienen que estar en pila, si gocen, gocen, y ya. Es que así, la pila se hace. Vamos a hacer una buena carrera. Este papel de ganarme. No sé, todavía la pila no está. No sé. Yo me salí del grupo anoche. No, no tengo que meter para el grupo. No, tú no puedes hacer sobra para allá. Tú no tuviste valor para aguantar anoche. Si usted no tuvo valor anoche. ¿Sabes por qué yo me salí? Porque Álvaro me sacó temprano mañana. Y después me metió el mismo. Mira, después me metió el mismo. Y yo me salí. Y le dije, oye, para el diablo. Y me tiró de que para jugar. ¿Tienes ahí yo? Ay, tiene robo. Ay, tiene robo. Ay, tiene robo. Y esa caja guarda son rey. Mira, ¿por dónde se cambian esa caja de robo? Yo no sé. Por el robo. Yo no sé. Por el robo. Y después una caja de máquina, carabellitis de esto. Y otra varilla tiene de arriba. No son gordas. Y el loco. No pesan menos los carabellitis. Dame una tría, apese a cambiar el otro leque tría, ven. Ya viene una tría. O sea, que trae el de arriba, maldito negro. Carneperro. A ver, cuál es la nueva que trae para decir que está afuera en regla. Mira, Robert. No, es de entenderte. Es lo que es el de abajo, tengo derecho. Yo sé eso. Yo sé eso. Puedo ver el de abajo, ¿por qué? Puedo ver el de afuera. El de abajo es aquello que tiene. El de abajo. Uy, el que gana, el que goza. Uy, la gente los que tiene. cuando pase el desarmes celebren tranquilo el contado y y y y y dale un hoyo Japón de una vez ve acá cuál caja de máquina fue que te dañó esa misma fue el chorro no fue la que tú dijiste el día cuál no era para que me explicaran en contexto de qué fue lo que le pasó se la quitó el motor mira tpi original para que ni la saque paga paga chorro se la quitó el viejo motor la hace que es muy sofá eso es tpi oíste hay que le van a coger la ventajita que él estaba dando de arranque es que no iba a robar esto no tranquilo no pase está pasando por ahí mira por ahí tiene 20 japonés en la cuarta 20 20 enseñame al compañero es que no va a llenar porque no hay más nada no hay más nada vamos vamos la bulla vamos 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 Diyablo vamos no chilenenta chilenote a nos con chilenote !!! la